¿Qué es lo que se ha hecho en el Fútbol Club Barcelona? Bueno, por mis tareas en el Fútbol Club Barcelona como entrenador y como coordinador, muchas veces he tenido que utilizar software o instrumentos digitales que han multiplicado el efecto del entrenamiento. Entonces he venido a compartir la experiencia en la utilización precisamente de estos programas. ¿Qué es lo que se ha hecho en el Fútbol Club Barcelona? Pues muchas, desde software de análisis de vídeo para poder poner marcas y generar los informes. En tecnología, por ejemplo, como encoders, acelerómetros, para calcular en la fuerza la potencia de las pesas. Tecnología como el plataforma de saltos, que era una alfombra con contactos que podía medir el tiempo de presión sobre la alfombra, es decir, el tiempo de apoyo y como conocía el peso del jugador, en el salto, la altura del salto o la fatiga en caso de que fuese repetido. De manera que desde el punto de vista de la preparación física, teníamos un montón de datos gracias a la tecnología. Claro, sí, pero mi charla de hoy se llamaba Tecnología y Deporte, Flechas e Indios. ¿Por qué? Porque es un dicho que existe que dice, es el indio, no la flecha, el problema. Entonces, la tecnología es importante, pero en mi exposición de hoy lo que he puesto en valor es que la estrategia que hay detrás del pensamiento es lo que es realmente importante. De manera que muchas veces, desarrollos tecnológicos que los techies realizan sin darse cuenta de lo que están haciendo, es muy importante que lo comuniquen, porque siempre habrá un entrenador o alguien en la sociedad que diga ah, pues yo puedo aplicar esto. La comunicación es muy importante y a la vez al revés también. Es decir, la gente que tenga problemas que se acerque diciendo ¿qué puede haber que puede solucionar esto? Entonces, creo que lo que es importante es la simbiosis entre el conocimiento tecnológico y el conocimiento que tienen los profesionales para resolver los problemas que se plantean. Eso es lo importante. Se refiere a la posibilidad que tiene el deporte realmente de transformar. Primero al individuo, ¿por qué? Porque cuando una persona hace deporte tiene que implicarse. Es decir, tú cuando haces deporte, cuando te preocupas de la práctica deportiva, eres tú enteramente el que está metido dentro de la práctica. De manera que el deporte tiene la capacidad de transformarte, no solo deportivamente, sino humanamente. Entonces, este es el concepto que hay detrás de la palabra deporte implicado. Bueno, pues es una empresa que dedica precisamente a esto, ¿no? A intentar a través de programas formativos y programas deportivos a transformar la sociedad, aunque parezca un objetivo muy elevado y lo es, a transformar la sociedad partiendo de la práctica y de la disciplina deportiva. A eso.